Primer partido de la temporada como local para el Valladolid, que a punto estuvo de verse sorprendido por este despeje de Salisuo. Se había remodelado el José Zorrilla, aquí maravilla de Brandon en el control, no tanto en la definición, balón al palo de Roberto Torres. Roberto Torres de nuevo protagonista, saca Masip en bolsa, el cuero a la media vuelta, Chimi Ávila, pero la acaba enviando afuera, le sale mordido el remate a Alex del Huesca. Aquí Sergi Guardiola ante Aridane, habían coincidido en el dense y Sergio con las manos en la cabeza. Golazo con el tiro de Pablo Herbías a los 65 minutos en el primer balón que tocaba, libre directo, parábola potente. Y el 1 a 0, aquí el tanto del empate con Chimi Ávila para meter ese balón sobre Robert Ibáñez. Y el 1 a 1 a los 81 minutos, de hecho Osasuna pudo llevarse el partido. Lo vais a comprobar en diferentes oportunidades, aquí como llega con Pundonor Chimi para meter ese balón. Aquí la tiene también el Chimi Ávila, pero Jordi Masip desbarata la oportunidad para el 9 de Osasuna. Aquí el diálogo entre ambos y al final se repartieron los puntos Valladolid y Osasuna en Pucela 1 a 1.